¿Cuál fue vuestra primera experiencia en el cine? ¿Os acordáis de la primera película que fuiste a ver al cine? Yo sí. E.T. el extraterrestre. Y a día de hoy sigue siendo mi película favorita. Yo la vi con el año 82, con 5 años. Y yo creo que tengo un recuerdo nítido de salir del cine absolutamente fascinante. Qué bueno. Yo creo que fue el libro de la selva y que mi madre me llamaba Mowgli y entonces me pade. Me pade muchísimo porque yo quería ser la niña, no el niño. Pero sí, tengo como que lloré, lloré. Yo Indiana Jones y el Arca Maldita creo que fue. Y el Arca Maldita. Y el Arca Maldita. El Arca Maldita. Mubi, saludos. Mubi, saludos. Mubi, Mubi, Mubi. Mubi, Mubi... ...yá, ya!